El esposo e hijo de la señora Olga Eva Pimentel García demandarán al Instituto Mexicano del Seguro Social ante la Procuraduría General de la República por presunta negligencia médica en contra de la hoyoxisa. Según el señor Jesús Alberto Cota, ex médico, los hechos ocurrieron en la unidad médica de alta especialidad número 2 en Ciudad Obregón, los cuales cobraron la vida de su esposo. Mi esposa ingresó al hospital el 11 de noviembre del año pasado y fue operada el día 15. Se suponía que se iba a operar el día 12, pero se operó hasta el día 15. Se le hizo un bypass que consiste en poner un puente de la coronaria o de la mamaria hasta las coronarias. El cirujano que lo operó salió de vacaciones al día siguiente y la dejó encargada con gente que ya no tuvo cuidado. El cirujano cuando volvió, a los 40 días, dijo que si por qué no se le habían quitado las grapas. Destacaron que la señora llegó por su propio pie a la UMAE 2. Desafortunadamente, al paso de los días, ella perdió la vida. Aseguran que realizarán una demanda en la PGR para que no continúen estos hechos en el IMSS. Asimismo, exhortan a la gente para que se una a esta demanda que formalizará. Vamos a poner una demanda en la Procuraduría General de la República, vamos a poner una demanda en la Conamedia. Esa ya está la de la Conamedia. Ya hemos platicado el día de ayer, platicamos con más de 5 casos que les está pasando algo parecido. Entonces las personas, imagínense, nosotros tenemos un poco, un poco de conocimiento de medicina y nos hicieron eso. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, informado para las noticias. Alejandro.